Bienvenidos a Insular Press Noticias, este servidor Daniel Newbold los invita a estar con nosotros en los próximos minutos y en más completo resumen informativo de las islas de san andrés providencia y santa catalina este es el resumen de los acontecimientos más importantes cubiertos por parte de Insular Press Noticias para el mundo y colombia a través de nuestro informativo aquí a través del internet crudos coronel bueno conclusiones de esta operación denominada república 4 si en el marco de la estrategia de nuestra policía nacional contra las bandas criminales se logra desarrollar una operación república 4 donde concretamos 11 capturas por el delito de concierto para adenquir procedimientos realizados mediante allanamientos en la ciudad de bogotá y en la ciudad de san andrés islas son 11 capturas estas personas corresponden a los nombres de jorge luis de la rosa de la voz alias el topo edgar maduel payares medina alias el notario jolie jefferson briton de armas alias el nene jorge aurelio livingston pérez alias el sopa ricardo rey liber alias el pinky ángelo watson fabra alias ángelo antonio luis guerra peña alias toñito wilfrido gregorio martínez llamas alias josé davienrique martínez llamas alias david oscar luis hernández espitia alias el tamaca y y son villa costa alias el papa estas personas fueron desplazadas en un avión de la policía nacional a la ciudad de barranquilla para ser puestas a disposición de la fiscalía 11 que lucha contra las bandas criminales esta actividad se logra mediante las labores investigativas de la seccional de investigación criminal de la policía nacional con sed en san andrés islas y el apoyo de la seccional de inteligencia es así que destacamos este procedimiento con esta operación luchando contra las bandas criminales ya que aquí estamos hablando de alias el topo que tiene la comunicación directa con alias chiqui quien se encuentra detenido en una de las cárceles en el país en cómbita boyacá de allí tiene comunicación con alias el topo y allí están las comunicaciones donde esta persona alias chiqui era el cabecilla de una de las estructuras delincuenciales apoyándose con bandas criminales los paisas desde san andrés islas y actualmente está detenido en la cárcel de boyacá en cómbita boyacá seguía el chiqui tanto órdenes mantenía comunicación y los contactos con algunas de las personas que se ubican en san andrés islas dentro de esto pues el contacto de esta persona es alias el topo que fue capturado en esta operación de los 11 capturados que se hizo operación república 4 que reales decir que estas personas están vinculadas con todos esos crímenes y homicidios ocurridos durante todo el año anterior bueno entregamos el desarrollo de esta operación el cumplimiento de 11 capturas y el delito que se estamos presentando en esta operación es concierto para delinquir ya generarían otras investigaciones que en su debido momento pertinentemente se entregará la información pero ya es un procedimiento que se hace directamente con la fiscalía hasta el momento estamos entregando esta operación con la captura de estas 11 personas por concierto para delinquir estas 11 personas tenían antecedentes penales tenían algunos antecedentes de tipo judicial estamos entregando en esta operación 11 personas capturadas donde el cual las investigaciones apoyadas de policía judicial desarrollada por la sesional de inversión criminal del departamento de san andrés recopila la entrega a la fiscalía para que allí tome determinaciones importantes de lo cual se despide orden de captura por concierto para delinquir antecedentes y otros hechos pues son materia de investigación ya que aquí en el año 2010 y 2011 se enfrentaron algunos enfrentamientos entre algunas bandas delincuenciales apoyadas con algunas bandas criminales ¿Cuál es el papel de estas personas capturadas dentro de la organización? Estamos hablando de la asistencia acompañamiento aquí estoy relacionando exclusivamente a alias el topo que es el contacto directo de alias el chiqui que era el cabecilla de la banda delincuencial al narcotráfico con apoyo a los paisas direccionado desde Cartagena estoy entregando esta información haciendo referencia a que alias chiqui tenía el dominio y actualmente tiene comunicación y algunos controles de algunas personas en la isla Coronel además de la captura hubo incautaciones, elementos y los datos? Hubo incautaciones de elementos como celulares, como agendas, motocicletas y otros elementos varios que se hagan a disposición de la fiscalía para su respectiva orientación en apoyo a continuar con la investigación ampliando y dando cobertura a los procedimientos judiciales que tiene la Policía Nacional con Policía Judicial y con la Fiscalía General de la Nación en este caso pues estamos hablando directamente con la Fiscalía 11 especializada ante la lucha contra las bandas criminales Coronel, el cotejo de la información podría arrojar como resultado que haya más personas aquí en San Andrés y que posteriormente sean capturadas por estos mismos delitos? Ya se han hecho varias operaciones de las cuales se han encaminado varias órdenes de captura por consenso para alinquir, unos agravados, otros con fines de narcotráfico desde el año pasado venimos desarrollando esta clase de operaciones y de lo cual encaminará otras investigaciones también por otros delitos que en su debido momento se dará a conocer mediante rueda de prensa o mediante los resultados frente al tema de la investigación de otros delitos que van con hechos a la lucha o que van con hechos al delito de narcotráfico ¿Hay personas que no fueron capturadas en esta operativa? Bueno, tenemos pendiente dos o tres capturas de esta operación y tenemos pendiente igualmente 14 capturas del año pasado que están pendientes por cumplir y estamos haciendo todo el trabajo de ubicación, de inteligencia, de orientación para lograr establecer la ubicación de estas personas y capturarlas entonces hay unas capturas pendientes, vigentes, desde el año pasado, del mes de septiembre ¿Tenemos entendido, Coronel, que una de las personas capturadas no pudo ser trasladada porque hubo intervención de la Defensoría del Pueblo? No, el procedimiento que se hizo, fueron 11 capturas de estas 11 capturas, se hizo una captura en Bogotá se hicieron capturas aquí 7 y fueron 12 personas notificadas imputación a cargos porque ya están capturadas una está en la cárcel de la Nueva Esperanza y la otra persona tiene la medida domiciliaria Bueno, ¿qué nos puede hablar del señor Federico Líberdú quien se entregó ante la Fiscalía el pasado fin de semana? Sí, efectivamente, el señor Federico Líberdú o alias Feder se presentó el domingo en horas de la mañana aproximadamente a las 9 de la mañana con el acompañado de sus abogados quien se hizo una entrega voluntaria quien tiene también orden de captura por concierto para la INQUIR y fue puesto a disposición de la autoridad competente fue puesto a disposición también de la Fiscalía 11 especializada Antivacrin con sede en Barranquilla y esta persona fue puesta a disposición de esta Fiscalía ya que fue una entrega voluntaria cumpliendo con una orden de captura que está vigente contra esta persona ¿Qué delito se le está imputando y por qué la Fiscalía lo vincula dentro de esta estructura? Bueno, son las pesquisas que se adelantan el apoyo el acervo probatorio y la información recopilada con las investigaciones desarrolladas desde el año 2010-2011 de lo cual se le entrega a la Fiscalía y la Fiscalía lo vincula por concierto para la INQUIR y de lo cual pues están los procedimientos ya que le corresponde a la Fiscalía ante los jueces esta persona es capturada por concierto para la INQUIR y después está a disposición de la Fiscalía 11 Antibacrín Amigos de Insular Pre nos encontramos desde el recinto del Consejo Municipal de la Isla de Providencia el cual acaba de tener la presencia del Teniente Jair Ortiz el cual es el encargado de la comandancia de la estación en la Isla de Providencia se estuvo tratando algunos temas importantes como los jóvenes infractores en el municipio insular Teniente, cuéntenos sobre lo que se dialogó Buenas tardes Bueno, buenas tardes efectivamente se trataron básicamente dos temas los delitos que se están presentando de hurtos en la isla aquí de Providencia el tema de algunos adolescentes o jóvenes que están generando o están cometiendo conductas tanto contravencionales o delictivas en toda la isla entonces el Consejo buscó escuchar las estrategias que vamos a emplear ahorita para el control básicamente de estos hechos que se vienen presentando dar solución efectuar algunas capturas que están pendientes de personas que han sido ya identificadas como responsables de algunos hurtos y el tema de los adolescentes en los establecimientos públicos pues se va a empezar a hacer los respectivos controles para evitar que ellos asistan y se vean involucrados en de pronto algunos inconvenientes de riñas que se habían presentado con antelación de pronto a las manifestaciones que hicieron el día de hoy entonces la policía les planteó a ellos las estrategias que se van a empezar a aplicar de aquí en adelante el tema de establecimientos públicos en el tema de la gallera que fue uno de los temas que enfatizaron y de antemano el trabajo va a ser un trabajo arduo constante para garantizar la seguridad aquí de los providencianos ¿Cuál es la estrategia que se ha montado con el propósito de no tener jóvenes en cierto horario nocturno y en establecimientos donde se expenda y se consuma licor? La responsabilidad de los administradores es fundamental y a ellos ya se les ha venido poniendo en conocimiento las sanciones aquellos van a ser responsables si nosotros en el control que hagamos de los establecimientos abiertos al público que se hacen efectivamente todos los fines de semana si llegamos la policía nacional dentro de su vigilancia y control que adelante sorprender menores de así no estén ingeriendo bebidas embriagantes se le va a dar aplicación a lo establecido en la nueva ley 1453 que nos dio las facultades a los comandantes de estación nuevamente para hacer el cierre de estos establecimientos hasta un término de siete días si se llega a encontrar el menor de edad entonces una de las estrategias va a ser un control más estricto y más riguroso a los establecimientos públicos y la otra el tema de la movilidad que los jóvenes empiezan a desplazar a altas horas de la noche en motocicletas practicando maniobras peligrosas entonces se van a hacer los respectivos controles con puestos de control para efectuar las respectivas las inmovilizaciones y obviamente se busca lo que estamos buscando con el consejo es que logre implementar o aprobar algún tipo de acuerdo que permita sancionar a los padres de estos jóvenes que se han sorprendido cometiendo tanto contravenciones como delitos ¿se va a socializar esta medida con los diferentes establecimientos comerciales nocturnos en la isla de Providencia? efectivamente nosotros ahora sobre todo este fin de semana vamos a empezar a hablar directamente con ellos obviamente todo eso va a quedar registrado nosotros en las planillas de control que hagamos y ya si ellos empiezan o no acatan las recomendaciones pues se les va a empezar a aplicar la sanción directamente señora gobernadora viene dos equipos este año tenemos la administración de Auri de básquetbol apoyo del gobierno departamental apoyo en la liga de béisbol también se vincula también al triatón se vincula a las diferentes actividades hasta el ajedrez este año el deporte de la sigla estará participando en todos los eventos a nivel nacional de juegos nacionales si nosotros hemos estado cumpliendo con el compromiso adquirido de fortalecer las disciplinas deportivas que van a participar en las nacionales y es así como los diferentes eventos a los que los chicos y chicas han tenido que ir a asistir han venido siendo objeto de financiación por el departamento viene la actividad final estamos en este momento con el doctor Germán programando todo lo que se refiere a su hospedaje a su alimentación vienen también para San Andrés dos eventos deportivos que son buenos que son los zonales de intercolegiados viene también los juegos de mar y de playa y vienen muchas otras cosas que desde ahora y en adelante tienen que contribuir en ese sentido al deporte tenemos dos equipos para para básquetbol el gobierno departamental ha estado firme con eso hemos mandado dos equipos ahorita al sub 23 también estamos allí presentes y siempre y cuando lo programemos bien y organicemos los recursos vamos a apoyar todas las disciplinas deportivas hemos estado este año tratando de que y nos reunimos con los presidentes de las ligas pidiéndole a las ligas que ellas sean quienes digan quienes deben acompañar la práctica deportiva mire ese programa del Muevete Isleño empieza otra vez a incentivar la actividad física tanto en San Andrés como en Providencia así que yo tengo claro que la educación como gran locomotora sobre los rieles de la cultura y el deporte podemos jalonarlo hacia adelante Hola que tal Daniel nos encontramos desde el salón cultural del sector de Santa Isabel cuando en la mañana de hoy se realizó un evento muy importante con la superintendencia de servicios públicos hablamos con el doctor Guillermo Puentes el cual fue el encargado de orientar esta importantísima charla bienvenido en una primera instancia queremos que nos cuente sobre el trabajo que se adelantó en la mañana de hoy gracias gracias muy buenos días y a ver el trabajo que se realizó en esta mañana en el día de hoy fue muy importante en el tema fue una mesa de trabajo que se realizó con las diferentes empresas prestadoras de servicios públicos aquí en Providencia pues se vio la problemática que se presenta en todas las áreas de servicios públicos y se llegó a unos acuerdos a unos compromisos y la superintendencia estará vigilante que esos compromisos se cumplan efectivamente ¿cuáles son las falencias que tienen los usuarios o las personas que utilizan los diferentes servicios públicos en Providencia? a ver la problemática es bastante grave es una circunstancia difícil por el tema de la potabilidad del agua el tema del acueducto el tema de la recolección de basura el tema del gas el GLP y se ha manejado yo creo que la alcaldía está haciendo una gestión el señor alcalde está haciendo una gestión con el gobierno nacional nos están comentando que ya hay un proyecto en el cual el gobierno nacional va a hacer una inversión de aproximadamente 17 mil millones de pesos para el mejoramiento del tema del acueducto la red de acueducto alcantarillado de la isla de Providencia se tiene montado para el día de mañana una actividad con los diferentes usuarios de Providencia ¿qué tiene que ver en esto? si el tema de la participación ciudadana mañana desde las 8 de la mañana vamos a estar aquí reunido aquí en la Casa de la Cultura en el cual se está convocando a toda la población de la isla de Providencia para que acuda junto con un recibo de cualquier servicio público que le presten para que participen de una manera masiva y podamos elegir un vocal de control que es la persona que estará vigilante que estará orientando porque se capacitará para ello a los ciudadanos en el tema de los servicios públicos domiciliarios Hola amigos de Insular Press hoy nos encontramos con el presidente nacional de la Junta Directiva de Cotelco quien nos va a hablar acerca del Congreso Nacional de Hoteleros que se va a realizar en la ciudad de Cartagena el 27 y 28 de este mes cuéntenos que temas se tratarán en este congreso Sí durante los días 27 y 28 de agosto del año 2012 se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena el Congreso Nacional de Cotelco y dentro del marco del Congreso se llevará a cabo el 18º Feria de Expocotelco en la ciudad de Cartagena feria que aglutina todos los proveedores de insumos y suministros del sector hotelero en la heroica igualmente pues tendremos temas de capacitación o temas importantes dentro del sector a tratar básicamente el lema de este año es la hospitalidad del servicio claves para el éxito de un destino de clase mundial para dicho tema nos trajimos o traemos este año a la Universidad de Cornell donde traen los especialistas en materia de servicio de hospitalidad hotelera y esperamos pues que los más de 600 hoteleros que nos van a acompañar este año en el Congreso puedan pues claramente salir o que podamos salir con los conceptos claros y claves para hacer cada vez de nuestro país un destino más competitivo a nivel mundial igualmente dentro del Congreso vamos a tocar durante los dos días del desarrollo del mismo temas básicos para el sector hotelero tanto en el futuro tanto en el presente como en el futuro y el devenir y la prospectiva del sector hotelero y turístico como son la reforma de la ley de turismo el fondo de promoción turística el registro nacional hotelero igualmente vamos a tocar temas que son del día a día de nuestro sector y que son definitivamente el apalancamiento y la plataforma para poder desarrollar un turismo y una hotelería de clase mundial como son la infraestructura la infraestructura y lo que es la conectividad dentro de ella vamos a tocar temas como son aeropuertos las vías y las infraestructuras para ello hemos invitado a especialistas en el área tenemos invitados a los ministros tenemos invitados al director de la aeronáutica civil hay invitados al viceministro de turismo igualmente al ministro de industria comercio y turismo y por último pues trataremos temas de innovación y tecnología del gremio que tienen que ver con los procesos propios de capacitación en el día de hoy nos encontramos con Ana María ella es la directora ejecutiva de Azotel San Andrés quien nos va a comentar acerca del congreso que se va a estar realizando en la ciudad de Cartagena los próximos días gracias Vilma realmente es muy importante para nosotros este evento se va a llevar a cabo entre el 27 y el 29 de agosto el congreso nacional de Cotelco ese congreso es el que aglutina todos los hoteleros afiliados a Cotelco del país y hay una parte muy interesante pues de conferencias vamos a tener una conferencia interesantísima de la Universidad de Cornell va a asistir adicionalmente el presidente de la república a hacer la inauguración del evento obviamente es el evento más importante para todos los hoteleros y vamos a estar en la ciudad de Cartagena más o menos 14 hoteleros de la asociación asistiendo a este evento además de Cartagena su alianza también va a ser con Barranquilla y Santa Marta cuéntenos que estrategias tienen para vincular a este gremio de esta ciudad bueno básicamente lo que vamos a hacer Vilma es unas caravanas turísticas estos son unos eventos que hacemos anualmente vamos a todas las ciudades del país este segundo semestre vamos a tener una actividad muy grande en toda la zona del país y empezamos con Cartagena y Barranquilla aprovechando el evento entonces el día 29 de agosto tenemos a las 8 de la mañana un desayuno de trabajo con todas las agencias de la ciudad de Cartagena donde vamos a tener a entregarles toda la información todos los videos todo el tipo de información acerca de que hay de nuevo en San Andrés viajamos ese mismo día en horas de la tarde a Barranquilla y allá vamos a tener un cóctel en el Hotel Dan Carton donde tenemos invitadas las agencias de Barranquilla y de Santa Marta que se van a desplazar hacia la ciudad y vamos a hacer exactamente lo mismo es como te cuento es una estrategia comercial que tenemos hace muchos años y que nos ha dado muchos beneficios la idea es esa como contarle a las agencias que hay de nuevo en San Andrés que hay de nuevo en los hoteles y bueno es un poco hacer esa visita protocolaria comercial que hacemos cada año los comerciantes de la isla de San Andrés recibieron información detallada y de primera mano sobre atención y prevención de desastres en la recientemente organizada Brigada de Emergencias Empresariales esta última estuvo organizada por parte del Comité Regional de Atención y Prevención de Desastres CREPAD del Departamento Archipiélago y con ocasión de la intensidad de la temporada de huracanes en el área del Caribe los participantes de la sesión tuvieron acceso a información sobre la forma como deben estar preparados en sus instalaciones locativas en caso de una tragedia el cual de suceder y de no estar bien preparados podrían estar expuestos a la destrucción total de sus instalaciones la cual conlleva a millonarias pérdidas también tuvieron acceso a información sobre preparación en primeros auxilios así como el plan integral que estuvo dirigido a comerciantes que espera igualmente extenderse a otros sectores de la sociedad isleña expuestos a desastres en caso de una situación calamitosa causada por un fenómeno climatológico de grueso calibre como este en las islas buenas tardes mi nombre es José Hernando Correal instructor 3 de la correda colombiana tuvimos hoy en esta sede un evento muy agradable en el cual la gente está aprendiendo a manejar camillas a manejar incendios y a manejar primeros auxilios es importante que esas personas que han estado recibiendo estas charlas las pongan en práctica en sus diversas empresas cosa de que multipliquen día a día todo lo relacionado con el salvamento en sus empresas mi nombre es Víctor Mario Cerner Rincón soy el director ejecutivo de la Cruz Roja seccional San Andrés en el día de hoy hemos realizado un evento de las brigadas en primeros auxilios contra incendios camillaje fuimos hicimos un convenio con la ARP positiva de la isla de San Andrés y contactamos varias empresas en el sector hotelero como el Cali Sobis también estuvo presente con nosotros algunas entidades educativas como la Universidad Nacional el SENA y otras compañías que están afiliadas a la ARP positiva como la sociedad portuaria y también estuvo algunas entidades como como